hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a hacer un dije con arcilla polimérica y cuentas de plástico o como se conocen aquí en méxico chakiras vamos a utilizar el mismo cortador de galletas que usamos para este otro dije este si recordarán lo hicimos hace algunos meses está hecho de vidrio roto y pues bueno me preguntaron sobre este mismo vídeo que cómo se puede hacer la lámina si no se tiene la máquina entonces aquí vamos a ver cómo básicamente es utilizar abatelenguas para obtener el grueso deseado de nuestras láminas y un rodillo acrílico aquí estoy obteniendo el grueso si se fijan son dos abatelenguas adicionalmente bueno no adicionalmente como ya les comentaba vamos a utilizar chakras o cuentas de plástico como estas que tengo aquí estas me sobraron de otros proyectos y vamos a utilizar arcilla negra esta ya la estuve trabajando un rato fuera de cámara ya que estaba muy reseca y pues bueno mi intención era ya utilizarla directamente ahorita en el vídeo pero nuevamente mientras le estoy trabajando amasando y pasándole mi rodillo noté que sigue demasiado reseca de hecho aquí se puede apreciar cómo se abre la arcilla no no se ve homogénea entonces vamos a aplicarle nuevamente el tratamiento para reacondicionar la que es como se le llama y básicamente es estarla amasando nuevamente pero agregándole unos aceititos como este que tengo aquí de la marca Sculpe que es específico para reacondicionar o también podemos utilizar vaselina voy a utilizar en esta ocasión el líquido de Sculpe y les recomiendo que agreguen un poquito cada vez y amasen así no nos vamos a pasar de lo contrario luego queda demasiado aguada y no se puede trabajar fácilmente aquí ya parece que quedó y voy a utilizar como habíamos visto un par de abatelenguas voy a rodar mi rodillo sobre los abatelenguas para que la arcilla que quede debajo pues sea de el espesor de dos abatelenguas aquí ya tenemos lista nuestra lámina y voy a utilizar mi cortador en forma de mariposa aquí estoy auxiliándome de este bloque acrílico para hacer el corte y retiramos nuestra forma quedó un poquito con rebabas o sobrantes ahí esos ya sea se los podemos recortar con un cúter o también podemos simplemente tratar de integrarlos en la figura con nuestras manos como lo estoy haciendo aquí una vez que nuestra figura ya está lista podemos empezar a trabajarla también podemos utilizar alguna tapa de aluminio como esta para trabajarla pero pues yo voy a utilizar este bloque de acrílico transparente ya que no lamparea la cámara y bueno aquí como les comentaba vamos a utilizar estas chaquiras quiso utilizar estas en específico aquí se me regaron un poco fuera de control porque son las que tenía ahí sin sin un hogar voy a utilizar esta charolita que se utiliza para el arte en 3d en cristal es 3d y estas otras herramientas que vienen incluidos me va a facilitar mucho la aplicación de las chaquiras que básicamente voy a hacer lo mismo que hacemos con los kits de arte en 3d de cristal de diamante en 3d es aplicarlo sobre la superficie claro que los kits que ya venden pues traen una guía de colores y todo esto pero aquí es más como libre aquí estoy aplicando los primero en el contorno de toda la mariposa ayudándome de pues esta herramienta que viene con el kit que les comentaba y pues es ir cubriendo la totalidad de la superficie a la mitad o bueno en el proceso me di cuenta que estaba muy oscura entonces decidí agregar algunas de color sólido brillante ya que las que estaba utilizando inicialmente eran todas de tonos traslucidos o transparentes entonces decidí que para que no se viera tan apagado necesitaba algunas en un color tipo neón brillante para que contrastara y pues es irlas aplicando sobre toda la superficie de nuestro dije aquí olvide dejar un espacio para hacer el corte entonces empecé a quitar algunas de las chaquiritas básicamente me hice espacio para poder atravesar el cilindro de corte lo hice para ambos lados en esta ocasión quería que mi dije colgara no solo de una alita sino de ambas alas entonces estoy haciendo el espacio a ambos lados y ya que tenemos área suficiente para perforar pues perforamos aquí no se quedó pegado o no se vino el círculo que corte pero no importa lo vamos a quitar ya que removamos la figura de la base aquí se me pegó un poquito y me costó algo de trabajo y bueno aquí estoy repitiendo el procedimiento para botar el círculo que ya había cortado previamente aquí ya lo tenemos voy a refinar un poquito los círculos ya que quedaron no tan bonitos y quiero agregarle un poco de textura a la parte de atrás entonces voy a pasar mi rodillo sobre mi figura la cual está en mi mantelito con textura si hubiera hecho eso desde el principio hubiera sido más fácil quitarlo de la base de acrílico vamos a hornearlo para ello vamos a asegurarnos de que quede bien cubierto es decir que no quede directamente expuesto al calor del horno vamos a hornear por 30 minutos a 275 grados fahrenheit o 130 grados centígrados y aquí ya está nuestra figura ya horneada afortunadamente no se quemaron las cuentas y vamos a agregar una resina esta es de tipo v que es de la que endurece con la lámpara de luz ultravioleta esto para proteger nuestras cuentas y que no se saben fácilmente honestamente esto fue muy experimental y no sé si se saben en efecto pero de todos modos por si acaso decidí agregar la resina que además le va a dar un toque aquí se me regó un poquito como es costumbre aunque trate de aplicarlo de poquitos en poquitos de todos modos se terminó derramando y pues bueno ya que limpie el desastre aplique mi lámpara de luz ultravioleta que es la misma que utilizo para las uñas para curar la resina aquí ya está endurecida se ve bastante interesante no la cubrí demasiado ya que quería que se vieran los edificios la cubrí por ambos lados porque pues se batió la parte de abajo y de todos modos tenía una plasta aquí tiene algunos dedazos ustedes disculparán y voy a agregarle estas cuentitas que son de vidrio para ello para cada una de ellas hice una especie de ganchito doble utilice esta herramienta estas pinzas que son para hacer loops bueno hacer anillos precisamente hacer curvas y les muestro rápidamente como como logré la forma la verdad no me considero experta en esta parte entonces no prefiero no no dar mucho detalle pero si quise incluirlo en el vídeo aquí con muchos trabajos termino de hacer el arillo final que este es el que va a ir unido a la cadena y dejé uno grande y al del otro lado que es el que va a ir unido a mi dije de mariposa esto porque es ancha la superficie que bueno la así en el área que tengo que yo tengo que abarcar aquí estoy asegurando mis cuentitas y aquí fuera de cámara para evitarles el aburrimiento agregué lo que es la cadena y así es como se ve nuestro dije con cuentas o como se dice aquí en méxico chaquiras si estaba preocupada de que se fueran incendiar en el horno pero afortunadamente no sucedió y se ve un efecto bastante interesante algo similar a un arte de méxico el arte huichol que es muy popular aquí y pues eso fue lo que traté de emular pero de alguna manera asegurar que no se despegaran las figuras y pues bueno eso ha sido todo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así por favor denme un like comenten y siempre me gusta mucho leer sus comentarios nuevamente gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial bye